Estamos hablando de la vereda de Kiva, lejos, muy lejos de Bogotá, ya es zona rural en Ciudad Bolívar, y hasta allá acompañamos a los bomberos oficiales, a la Policía Nacional, para verificar un incendio en una retroexcavadora. Al parecer nuevamente problemas de tierras, una familia afectada, y vean ustedes mismos lo ocurrido en zona rural de Ciudad Bolívar. Anoche la emergencia en Bogotá ocurrió en zona rural de Ciudad Bolívar. Los agentes del cuadrante, los bomberos y el equipo del Ojo de la Noche, recorrieron una zona de invasión para poder llegar al punto donde, según algunos testigos, se estaba quemando un vehículo. Manos criminales le prendieron fuego a la máquina. Ya son las 11 y 30 de la noche aquí en Bogotá, y acabamos de llegar con los bomberos oficiales y los policías de Ciudad Bolívar, a tal vez el último rincón que tiene la capital del país. Esto es la parte alta de la vereda de Kiba, y hace pocos minutos quemaron esta retroexcavadora. Que le echaron candela a la gente, la envidia, yo me imagino que fue. ¿Por qué? Si ustedes están trabajando acá. ¿Quién sabe? No saben las causas. El hijo del propietario de la retro sabe perfectamente que esta es una zona de invasión, donde las tomas ilegales de tierra están a la orden del día. Al parecer ese poder de las mafias por el territorio, llevó a los criminales a incendiar el vehículo de trabajo. Sí, nosotros estábamos trabajando bien con ella hasta que la bomba nos empezó a fallar y la mandamos a cambiar. Y la veníamos a montar hoy en la mañana para empezar a trabajar por la tarde. ¿Hoy comenzaban y en la semana? Sí, señor, empezábamos a trabajar para... Sí, para la comidita, era la que nos daba la comida todos los días. Como es una zona de difícil acceso y al final del sur de Bogotá, nadie vio nada, tal vez por el mismo temor que generan esas bandas invasoras. Una familia quedó sin el vehículo con el cual buscaban el sustento para seis personas. La retro no estaba asegurada. La policía del CAI Bellaflor investiga lo ocurrido para verificar y capturar a los responsables de este caso que al parecer ocurrió por un puñado de tierra y a manos de los conocidos tierreros.